Bueno, nosotros somos cuatro personas, somos yo, mi tía Silvia, está mi mamá Gladys y mi prima Natalia. Nosotros primero de comienzo éramos como siete, pero después se bajaron las otras chicas, así que quedamos nosotras nomás, como todos pensaban que era por el tema de los planes o tema político, y yo les digo, no, que nada que ver con ese tema. Así que éramos nosotros y por eso yo les dije, como todos me preguntan, ¿cómo funciona el comedor? Y a todos, yo les respondo con la verdad, únicamente funciona con lo... ¿Sabe cómo empezó? Yo una vuelta le mandé un mensaje, y justo se me estaba apagando el celular, y se me mandó el mensaje y yo le estaba mandando a donde sabíamos trabajar nosotros, a los chicos de Porma. Y bueno, ellos nos ayudaron, nosotros cuando inauguramos esto, hicimos una locriada, y eran como 101 chicos, después dejaron de venir como 10 chicos, ahora nos quedan 90 chicos. Pero nosotros tratamos de dar, son chicos de un añito hasta los 15, 16 años, igual vienen los chicos. Y por eso yo les digo, es como, esto es un comedor comunitario más que nada. Esto arrancó también en lo que es la época de pandemia, ¿no? En mayo del año pasado, y además con ayuda de los vecinos más que nada. Nosotros sí estábamos haciendo, sí, nosotros son como, está la carnicería Maxi, con su señora, doña Mónica Churquina, ellos también nos colaboran mucho con la carne, y con las mercaderías, después la verdulería de acá, una verdulería Cami se llama, ella también nos colabora con las verduras, eso. Y después están los de Porma, ellos también, nosotros, cuando nos hace falta algo, ellos también nos tratan de, nosotros les llamamos, sí, y ya nos dicen, cuando nosotros necesitamos algo, que lo llamemos, nos dijeron. ¿Hubo acercamiento a la municipalidad? ¿Presentaron nota, pero no hubo ningún tipo de respuesta ni de ayuda hasta el momento? Yo presenté una nota, sí, presenté una nota, porque me decían que era lo que me estaba haciendo falta, y yo les digo que me estaba haciendo falta con urgencia, me hacía falta el cucharón, la espumadera y una olla más, por lo menos una ollita, porque nosotros tenemos dos ollitas, nos prestan vecinas de acá, y doña Mónica, doña Miriam Rojo, ella nos está prestando también una ollita grandecita, y después una amiguita de mi prima también nos presta otra. En cuanto a lo que es esta época de elecciones, ¿tampoco nos acerca a nadie como para tratar de ver más o menos las condiciones que tienen y la forma que puede llegar a acercar alguna colaboración? Sí vinieron, pero nos trajeron una cajita con mercadería, y la foto circula por todos lados, y yo les digo, mira, era una cajita, va con arroz, varias mercaderitas surtidas, pero nosotros lo que nos hace falta es solo por paquete, porque nosotros ocupamos por paquete, a nosotros nos están donando por paquete las cosas, porque así, digamos, a nosotros, ¿cómo le metemos? Nos están dando un fideo y un arroz, ¿cómo hacemos? ¡Gracias! 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 Gracias.